No voy a regalarte nada Stop La condición Es repartir Ahora en Radio Z, una hora de conversa con artistas que han marcado la escena chilena Acompañados de muy buena música y también interacción con ustedes a través de nuestras redes sociales Televisión, cine, teatro, series, cartelera y más Comienza ahora con Catalina Alcai, en Catarsis, en la Z Hola, hola, hola chiquillos, ¿cómo están? Sean todos muy bienvenidos, estamos aquí en Catarsis, por supuesto, en www.radioz.cl Y estoy feliz que tengo a una gran amiga, preciosa, simpática, buena onda, muy elegante Ella que tiene un garbo increíble, que se lo envidio Así que, por supuesto, está con nosotros esta tremenda actriz, Paola Volpato Hola, Cata, muchas gracias por esta invitación ¿Cómo está ahí, Paola? Bien, bien, me encanta que me hayas invitado porque uno no tiene espacios como para conversar así ¿Cierto? Y más encima, sí, nos conocemos, ¿hace cuántos años nos conocemos, Cata? Nos conocemos cuando Manuel nació Ya, o sea, hace 22 años 22, 23 años, sí Bueno, Manuel, tu hijo mayor Mi hijo mayor, que ahora está a punto de salir de actuación de la católica Ay, está estudiando teatro Sí, teatro, nos salió el pobrecito, salió igual que los padres El pobrecito, ¿por qué dices? Digo, porque es difícil esta pega, si tú sabes Sí, es difícil Es maravillosa Es maravilloso el oficio, pero bueno, cuesta, cuesta Hay que ponerle mucho amor Es inestable, tiene todas esas cosas, pero es como gratificante igual, una pega linda Es gratificante, pero claro, hay que ponerle el hombro, así es que ojalá que le vaya increíble Es un lindo y un talentoso, así que un saludo para ti, Manuel Es muy lindo Aunque le cargan estas cosas Tus dos hijos, el Simón también El Simón también ¿Cuántos años tiene Simón? Simón tiene 19 y está estudiando química ambiental En la Chile Él es la oveja negra de la familia Oye, ¿y cómo fue este, ponte tú, Manuel? ¿Tú sentís que influenciaron un poco ustedes como en que siguiera esta área artística? No, nosotros tratamos de no influenciar nada, sobre todo la parte como teatral Mis hijos siempre nacieron creativos Siempre fueron, los dos son muy creativos, muy cercanos a la música En mi casa hay mucha música, Felipe es músico, hay muchos instrumentos Y ellos como que la música los influyó desde muy chiquititos Y aprendieron solo a tocar varios instrumentos Pero siempre desde el lado de lo teatral, no Nunca les incentivamos que se metieran a talleres de teatro ni nada Pero Manuel siempre fue actor O sea, si yo lo recuerdo, siempre se disfrazó, siempre hacía cosas Cuando hacía videos, hacía unos videos con unas películas Y tiene una memoria impresionante, se acuerda de párrafos completos de películas Se emocionaba con la música O sea, le daban ganas de llorar Y decía, pero es que mira, fue un niño muy actor Pero nosotros le queríamos decir nada Y él decidía solo Y hasta tercero medio que él quería ser músico Estudiar música Yo me acuerdo de eso Y luego, bueno, yo le dije que probara en un taller para descartarlo Porque había una sensación como, no sé, música, teatro Y le dije, ¿sabes qué? Descártalo Pensando en que realmente lo iba a descartar Y nada, se metió en el taller de teatro, cuarto medio Y bueno, ahí lo tenemos terminando actuación en la Católica Pero qué rico Yo encuentro que es tan lindo cuando uno ve a los hijos fluir Cuando tú realmente tomas una decisión De elegir lo que realmente te gusta Porque yo creo que hay que ser corajudo igual Como para elegir teatro Yo creo que en esa parte Todos los que hemos sido actor Hemos tenido esa parte un poco de decir ¿Sabes qué? Yo quiero esto Porque nadie estudia teatro pensando en que va a ser millonario O en que va a tener una, ¿cachai? Chicos, no estudien teatro pensando que van a ser millonarios Ni famosos Porque son otros los pasos que hay que seguir para hacer eso Sí, hay como varios componentes para que eso suceda, digamos Pero, claro, estudiar teatro y tomar esa decisión Además cuando conoce ya el medio un poco como es por dentro Con gente que, claro, que le ha ido muy bien Pero también uno conoce gente que no le ha funcionado Muchísimo Entonces, me encanta igual Porque finalmente uno, este tipo de carreras Cuando alguien decide es porque tú sabes que realmente lo ama y la apasiona Sí, yo en ese sentido me siento súper como agradecida De que mis dos hijos han tomado un camino En que no se lo hemos marcado Y se ven bastante felices en esa decisión Los hemos apoyado siempre Tienen la suerte de que los hemos apoyado Hemos tenido las posibilidades también económicas Como para decir Sí, vaya para allá Equivóquese Se los dije a los dos Se los dijimos a los dos Equivóquense Es que qué importante eso Porque en general los papás no quieren que uno se equivoque No O sea, obviamente Los papás de uno no querían que uno se equivocara Pero es parte Yo creo que es súper importante el aprendizaje Pero uno se va dando cuenta que los hijos de... O sea, los cabros jóvenes Son muy jóvenes Uno tenía que tomar decisiones a los 17, 18 años De vida De vida Bajo presión En cambio, uno ya Los crió de otra forma Entonces ellos tenían esa libertad Pero hasta ahora no han dicho nada Y Simón, espérate, está en química Química ambiental Una de las carreras del futuro Una carrera en la Chile Que tiene pocos años En realidad tiene como 8 años Y... Nah, pues el nerd Así como yo le digo Apuesto que hay puros nerds Sí, mamá Somos puros nerds Son tan... Pero los nerds la llevan Ahora Los nerds la llevan Que no tiene, perdóname Pero de nerd, nada No puede tener menos de nerd Pero en el fondo es como Ahora sí Desde mi ignorancia absoluta Con las tribus urbanas Claro, o sea O eres zorrón O eres nerd Es un poco eso, ¿no? Ah, son dos bandos No sé, no sé Pues yo soy muy... Nada, estoy muy lejana a eso Pero él... Sí, pues el chico... Son... Básicamente son científicos Oye, ¿y tú podías ayudarlo en algo? Nada Nada Solamente lo ayudo Cuando él me explica Me trata de explicar algunas cosas Que no te las podría... Y lo escucha ahí Y yo lo escucho Y me dice, ¿vas entendiendo? Sí, ya, ¿lo tienes? Sí, y me va haciendo Tiene una pizarra que es en la mesa Un vidrio Y me va haciendo las cosas Y me va explicando Sí, ¿no? Porque, claro Entonces, es igual a no sé Y yo sí, sí, sí lo entiendo Y lo voy entendiendo En la medida que me lo va explicando Después me olvidó Al final cuando me dicen Bueno, y entonces Esta es la fórmula Y yo, en el fondo pienso ¿Para qué? Esa es la fórmula Pero parece que De ellos dependemos Depende del futuro Van a ser los que van a programar Los programas Valga la redundancia Del futuro Como para medir La cantidad de polución La posibilidad De limpiar las aguas De limpiar los suelos Qué maravilla Lo necesitamos ahora Sí, lo necesitamos ahora Lo necesitamos a todos ellos Así que Muy contenta Porque está muy feliz Siempre fue medio científico Qué linda Qué linda la carrera Que eligió Me encanta Porque Además es tan necesaria Como Sí, le gusta mucho Se alucina con todo eso Y yo A mí me encanta escucharlo No entiendo nada Pero me encanta escucharlo Qué exquisito Oye, yo tengo que decir Que tus hijos Bueno Fue bien curioso en realidad Como nos conocimos Fue curioso Porque Bueno La Pau es muy amiga De la Mónica Godoy Que la Mónica Es muy amiga mía Y Y la Mónica me dice Oye La Pau Tuvo su guagua Vamos a verla Entonces yo le digo Pero si yo no la conozco No importa Yo le digo Pero Qué es ubicada Cómo voy a Ay Que eres tonta Vamos Acompáñame Si estamos juntas No sé Y yo partí A verte De forma Yo quiero contarles Que yo Como era muy amiga De la Mónica Y la Cata Muy amiga de la Mónica Entonces Yo sabía de la existencia De Catalina No es que Hoy no sabía Sabía que era actriz Que había aparecido En teleserie y todo Pero no habíamos tenido La instancia De juntarnos Bueno Y llegué a conocer Y llegó a conocer Y llegué a conocerte A Zapallito Es muy Oye Bueno Y claro Y tu hijo Nace este colorín Hermoso Que tus dos hijos Son colorines Los dos son colorines Hermoso Una cabeza de fuego Tremendamente colorines Sí Son bellos Bellos Son muy especiales Sí Son bellos Es cierto Muy especiales Y ellos se creen La muerte Se creen la muerte Ellos no lo dicen Pero ellos tienen Como una especie De sensación De que son Especiales Unicornios Unicornios Sí Ahora yo Yo estuve leyendo Hace un tiempo Y que decía Que los colorines De ojos azules Son como No sé El 3% De la población Mundial Entonces que puede Considerarse como El subgrupo Más Raro Y por lo tanto Son como Los unicornios De los humanos Entonces ellos Se creen eso A pie juntilla No son exquisitos Espérate Y tu suegra Es colorina Mi suegra Era pelirroja Ahora canosa Pero era pelirroja Pero así Tan fuerte No Es que lo que Estaba tratando De decir Cata Es que mi hijo Era una cosa Muy especial Porque parecía Que le hubieran Pintado el pelo Con plumón naranjo No sé Era muy raro Más bien alienígena Pero Siguen así Colorines A veces Como que se angusten Entre ellos Porque se miran y dicen Oye si te está poniendo Café el pelo ¿En serio? ¿En serio? ¿Dónde? Aquí Pero bueno Sí Es cierto Pero les gusta mucho Ser colorines Y a mí también Me gusta tenerlos Porque son Siempre Siempre fueron Como claro Comentario Y la Mónica Con el Nico Les pusieron Zanahoria y zapallito Así que a ellos Les cargaban Bueno eso Oye Y fue ¿Cómo fue Para ti Cuando nace Este niño Colorín Y tú Tú decías ¿Te lo esperabas? No Para nada O sea De partida yo Cuando Estamos hablando De 22 años atrás No era como ahora Las mamás sabíamos Mucho menos ¿Qué heavy eso? Era toma Sí Se sabía mucho menos Había menos ecografía La ecografía era en blanco y negro No esta cosa Doppler Que ahora hacen como una Como que ves la foto Como que ves la foto Y sabes quién es No Entonces uno veía una ecografía Que era una cosa negra Con blanco Que uno no entendía Y decían Ah sí Ahí está como la nariz Y nosotros no quisimos Saber el sexo de Manuel Así es que Cuando apareció Fue Toda una sorpresa De partida ese pelo Que la doctora pensaba Que estaba manchado Como con povidona Y lo limpiaba Y no salía el naranjo Manuel nació de ojos abiertos Como Con sus ojos gigantes Mirando el mundo Azul es increíble Y Varón Así es que Nada Tenía nombres Desde que yo me puse Por hablar con el Felipe Sabía que mi primer hijo Se iba a llamar Manuel ¿En serio? ¿Tú querías ir a un niñito? A mí me da lo mismo La verdad Teníamos ganas De tener muchos hijos Después la vida Bueno Se encargó De No sé De enredarnos De controlar Pero Teníamos ganas De tener muchos hijos Y la verdad Yo Tuve unos partos Fantásticos Con Con Contracciones sin dolor O sea Fue Muy Podría haber sido Super madre Pero no se dio Pero Sí Sabíamos Sabía desde que me puse Por hablar con Felipe Que su primer hijo Se iba a llamar Manuel Así es que Cuando llegó Manuel Fue Fue ese Estaba nombrado Hace mucho tiempo Manuel Francisco Por mi suegro Que había Fallecido recién Así que Lindo Lindo Oye ¿Y cuánto tiempo Lleva con Felipe? ¿Casar O Conociéndolo? Es que Ustedes llevan Mil años Muchos años A ver Este anillo Que está acá Ya Dice 3 de enero Del 93 Que fue cuando Nos pusimos Las argollas Antes de casarnos Nos pusimos en enero Las argollas Y el 21 de noviembre Nos casamos Y nos conocimos A fines de los 90 Diciembre Porque ellos me invitaron Con el Pancho Melo A trabajar una obra Con ellos Y yo empecé a ensayar Con ellos Como en enero del 91 Así que desde ahí Lo conozco ¿Y fue así como Amor a primera vista? No a primera Pero como a tercera Pero me gustaba mucho Y yo estaba poroleando Con otro amigo Entrañable Que ahora Le voy a mandar un saludo A ¿A quién? A Gonzalo Muñoz ¿Qué Gonzalo Muñoz? No No tú Ah No mi Gonzalo Muñoz Mi Gonzalo Muñoz Compañero de escuela Colombiano Hermoso Actor Talentosísimo Y Y claro Yo estaba en una relación con él Pero bueno Apareció Felipe Y sí Es cuando el amor Hace un cambio Sí, rarísimo Como que la sensación fue Yo fui bien polola Bien polola ¿En serio? Sí Y de repente Como que vi a Felipe Y dije Ups Yo quiero que este sea El padre de mis hijos Así como de concreto Él Nunca supo Y me demoré como nueve meses En conquistarlo Pero ¿Verdad? ¿Lo conquistaste tú? Absolutamente ¿Ah, sí? Sí Sí Y con mucha paciencia Y en esa época No existían los celulares Ni los mensajitos Es que a mí me da risa Porque yo veo A Felipe Y lo encuentro El hombre Pero más enamorado Del mundo Te lo juro Se enamoró después Se enamoró ¿Qué hiciste? Tenés que contar la técnica No Fue insoportable Fui insoportablemente catete ¿Sí? Sí Sí Como Sí Porque tenía la certeza De que Era el hombre Y que yo Era su mujer ¿Cómo no lo ve? No sé ¿Qué pavo? ¿Cómo no lo ve? Uno lo siente Uno lo siente Y él Claro Se da muchas vueltas Y mi madre Muy sabia Me decía Tranquila Esos son Los últimos estertores Del pescado Cuando uno saca El pescado del agua Y empiezan como A saltar en la En la tierra Eso es Porque Ya saben Que van a caer Ya está listo Así que sí Ay qué gracioso Fue duro Fue muy llorado Con el apoyo De varias amigas Y amigos Dentro de ellos Pancho Melo Haciendo como de No sé Inventando como Ensayos Y cosas Para que nos juntaran En serio Ay qué tierno Espantoso Espantoso Pero finalmente Y Pancho Melo Fue así como Un poco Cupido Pancho Melo En ese momento Sí Fue como Me ayudó bastante O sea me consolaba Más bien Porque yo Estaba desesperada Y Pancho me decía No Si yo Yo creo que sí Que te lo gustas Y Yo creo que tú le gustas Y te decía Sí Espantoso Y yo lloraba Y entonces Bueno Ay qué gracioso Pau Pancho era compañero mío De escuela Éramos compañeros de curso Y Felipe era amigo De Pancho Había estudio En la católica Y Eran amigos por fuera Pero hacían teatro Ya Entonces ahí Claro Me invitaron a hacer teatro Lo primero que hice Como cuando salí de la escuela Empezamos a hacer Qué bacán Un familiar Que es como se llamaba En esa época Oye Pau Espérate Quiero invitar por supuesto A toda la gente A que nos pueda escribir Con el hashtag Catarsis Para que Le puedan hacer comentarios A la Pau Si le quieren hacer alguna pregunta Nos pueden ahí Escribir por supuesto Al hashtag Catarsis Vamos a estar aquí Qué buen nombre Catarsis Con Z La primera Esa es una Z Catarsis Catarsis Estamos en Radio Z Sí por supuesto Radio Z Catarsis Y bueno Si quieren hacerme preguntas Aquí estoy No me hagan preguntas Muy personales Porque no las voy a responder Oye Pero sabes que A mí Esta es la impresión Que yo tengo A ver Felipe Felipe Que es un hombre Que es músico Músico Que es como Que tiene esa sensibilidad ¿Es un hombre romántico? ¿Te canta al oído por ejemplo? ¿Te hace canciones? ¿Hace ese tipo de cosas? ¿Es un hombre romántico? No 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 es un hombre romántico En ese sentido Es un caballero Es un caballero Como los de antes ¿En serio? Sí Es un caballero En el sentido De que tiene como Mucho 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 cuidado No solamente conmigo Como respetuoso Sino con mucho cuidado Con mis amigas Mira que lindo Ay cosito Bueno Él es muy como de Si tú estás caminando Él te acompaña al auto Tiene detalles hermosos Como siempre Mandarme flores Para mi estreno Pero no es de los que llegue Como con mariachi A cantarme la ventana No Es un Es un Un cuidadoso Creo Un cariñoso Pero no es romántico O sea yo por mí Que me cantara todo el día Sí Que rico Yo estaría todo el día Escuchándolo cantar Porque tiene una voz hermosa Alucinante Y Canta precioso Canta muy bonito Y así lo conocí Entonces A mí me Me envuelve eso Pero no No es Como ¿Qué es un hombre romántico hoy? A nuestros auditores A nuestras auditores Porque yo Yo de verdad Tengo 50 años Y estoy como ¿A qué eres mina Pavo? Por los 50 ¿Qué te pasa? Tengo 50 años Y de verdad Como la generación Ha cambiado completamente ¿Qué es Para una Persona El día de hoy Ser alguien romántico? No creo que sea Lo que uno Ha tenido la sensación No sé Que lleguen con flores Se usa Las flores Ahora No se pueden cortar No Yo pienso como en alguien Que sea así como Cariñoso Que sea Bueno Que sea detallista Pero que te cante Como esas cosas Pero es que yo creo Que lo romántico Es como también Una cosa Como muy adolescente El esperar Que el otro Sea un romántico O una romántica Es porque No sé Querido diario No Eso no es romántico No, eso es romántico ¿Escribirle al diario? Escribirle al diario Ah, no sé Yo creo que es romántico Entonces uno ¿Tú tuviste diario a vida? Pero muy chica Ay, ya No, pero en serio Catalina Olcay Como supermóndida Bueno, no importa No, pero de verdad Muy chica Muy chica Pero después no Pero querido diario Hoy lo vi en el paradero Pero eso a los doce Tomó la tropezón Y yo me fui en las rejas Aquí está el envoltorio del caramelo Que me regaló No, no No, no hice eso No, yo era una perna Entonces ¿En serio? No, sí, era superperna Sí ¿Te encontrá ahí? Sí, po Era perna y me veía pésimo Además Ay, Pau Ya, mira Te lo juro Te lo juro O sea, por favor Que llamen mis compañeras De la escuela Y cuenten aquí Si era o no perna Yo no la llevaba para nada Pero para nada Nunca No puedo creerlo Te juro Ya, espérate Quiero que Me espero Pongas ¿Nota? No Que programes una canción Porque nos vamos a ir a una canción Y vamos a seguir Y vamos a hablar De la escuela ¿Tenemos todas las canciones? Todas Las tenemos todas Oye, pero aquí Max Qué horrible Bueno, vamos a poner Queremos tu gusto musical Silvio Rodríguez, Judith ¿La tenemos? Temazo, dicen por acá Es un temazo Antiguo Ya, pues si estamos aquí Pero Esta es tu sección, Pau Me mata Muy bien Muy bien Estamos en www.radioz.cl No puedo dejarte de ver Arañando el silencio Con tus ojos Tratando de decir algo Que las palabras Nunca hubieran dicho mejor Aquella mirada Era el resumen de la noche Posado en tus ojos Con su lluvia, su viento Y tu miedo al mar De aquel sueño que te conté No puedo dejarte de ver Describiendo una estrella Descubierta por mí En tu erótica constelación Que no cabe En los mapas del cielo Tu mano dibujando en el aire Era capaz de ponerle color Al espacio vacío que se llenaba Con la luz de la estrella brillante Cuida bien Cuida bien tus estrellas Cuida bien tus estrellas No puedo dejar de decir que hay idiomas perfectos por descubrir y que son olvidados frecuentemente en el tedio del tiempo y hay que buscarlos porque los barcos y las piedras tienen abecedarios mejores para demostrar que son bellos sencillamente sin palabras o esquemas. No puedo dejar de decir que esta triste canción a tu lado oscurece que quizás este sea el último misterio que mirarán tus ojos nacer de mis manos pues es tarde quizás para mí y Caín me ha marcado sobre la frente pero quiero alertarte de un gran peligro y quisiera encenderte esta frase en la mente Cuida bien tus estrellas mujer Cuida bien tus estrellas 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 Paola Volpato. Gracias por esta canción, a pesar de que algún tuitero puso Silvio. Una carita así. Soy antigua. Qué ridícula. Y muy romántica. Oye, mira, Pao, te voy a leer algunos comentarios que han llegado. Bicho Man dice, qué maravilla escuchar al ojito de Lucero. Excelente programa, te sacaste, Catabla. Saludos desde Noruega. Mira, en Noruega. Desde Noruega. Muchas gracias por acordarte de ese hermoso personaje que hice en aquelarre en el año 99. Y ojito Lucero fue un apodo que me puso Mauro Pesutich, que así era mi enamorado. Ay, qué lindo. Y me decía ojito Lucero. El Mauro, qué tienda. Elizabeth dice, saludo, muy buen trabajo en Isla Paraíso. Muchas gracias. Muchas gracias. Estaba aquí. Carlos Gutiérrez dice, qué belleza de mujer que es la Paola Volpato. Con respeto, dice, saludo a ambas. Muchas gracias Carlos. Saludito, gracias. Con respeto. Con respeto, sí. Patricio Peralta dice, cada programa mejor. Tremenda la invitada. Muchas gracias. Tenemos Piratón que pone hoy en la mansión Z, Paola Volpato. Muchos aplausos. La Hanny dice, escuchando la grata conversación de Catarsis. Katherine Punaro dice, qué gran invitado Paola Volpato. Saludos. Saludos para ustedes. Luis Cletero que estuvo aquí con nosotros, que nos sacamos una foto, las compartió aquí. Dice, excelenta visita hoy a Radio Z. Conocí a las guapas, Catolcay y Paola Volpato y compartí con los temendos chiquillos que están aquí. Lindo, muchas gracias. Después, Elizabeth dice, creo que preocuparse por el otro. Un panorama sorpresa de vez en cuando, cariñoso. Que eso se refiere con ser romántico. Hablábamos de, sí, es verdad. Estoy de acuerdo contigo. Como preocuparse del otro. Sí. Sí. Pensar en lo que al otro le gustaría. Sí. Yo creo que eso te va a dar. Póngale ajito. Dice, pregunta, ¿quién es el actor o actora más puente cortado o cazuela de tuerca? No, no, no. ¿Sabes qué? Yo he tenido la suerte de trabajar con amigos y amigos muy cariñosos y muy buena onda. Así que todos mis galanes han sido, son grandes amigos y han sido increíbles, buena onda. No, los encuentro simpáticos y les voy a mandar un saludo, un saludo al guapísimo, a Álvaro Rudolfi, otro beso enorme, al Pancho Melo, otro a Pancho Reyes, otro a Rodrigo Soto. ¿No se pone celoso Felipe con tanto beso mandándole a los? No, también son amigos de Felipe. No, eso imagínate, es una, bueno, ¿sabes qué? No es una pregunta que no me hagan. Sí. Sí, me imagino, es que a mí me da risa, yo te la pregunto porque yo sé que no, pero. Obvio, obvio. Pero. Sí, pero yo creo que no tiene que ver con ser actor o no y que uno se bese o no se bese, sino que tiene que ver con la enfermedad de los celos, que hay algunas personas que la padecen y es terrible, terrible para la pareja y para la relación. Que se da no solamente en los actores, sino que se da en todos, en todos los ámbitos. Y. De hecho, creo que se da menos en los actores que en los otros ámbitos. Posiblemente, porque entendemos más, porque sabemos cómo se maneja y que en realidad es imposible, imposible, aunque te guste y estés enamoradísima de la persona con la que estás trabajando. en esa instancia, el beso es tan mirado, que está tan esquematizado que hay. Que sea como real, como de esa sensación. Imposible. Sí, sí, sí. Como esa sensación de entrega, ¿no? La gente me dice, ay, pero es que igual se veía como que el Pancho te miraba con ojito, como que el Álvaro. Y yo digo, señora, puro cariño y puro talento. Y de eso se trata. Solo no es talentoso. Sí. Pero es sin lengua, señores. Por favor, no pregunte más. No sé. Ay, no sé. Es verdad. Cata es sin lengua. Es sin lengua. Si yo sé que es sin lengua, ya me preguntan todo el rato. Es que no digas eso, porque si no la gente como que se confunde y cree que nosotros somos como unos seres pervertidos. Pervertidos. Y no, señora. No. Somos normales. Caterin Punaro dice, qué simpática Paola Volpato y muy grata conversa. Póngale ajito. Puso Silvio y ese es el que pone carita. Ah, sí. Sí, Silvio, grande. Alex Molina dice, ¿el doctor Roberto Volpato es algo de Paola? El doctor Roberto Volpato es mi padre. Así que es todo para mí. Seco. Le mando un beso enorme. Si es que me está escuchando, no creo, pero le mando un beso enorme a mi padre. ¿Qué especialidad tiene tu papá? Cirujano de car y cuello. Mira. Ya no está ejerciendo, ya está, solo hace clases en el Hospital San Juan de Dios. Buenísimo. Pero un seco, vacío, maestro de muchos, 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 muchos. Y un gran papá. Lindo, bacán. Matías Campo dice, Paola Volpato fue mi primer MILF crush cuando tenía 15 años y la veía en cuarenta y tantos. Qué buenos recuerdos. Saludos a Paola. Bellas las dos. Gracias, Matías. Póngale a Jito. Dice, ¿qué le falta al angelito que se cayó del cielo para ser muy, pero muy feliz? ¿Qué me falta? Yo soy una agradecida de la vida. Soy una agradecida. Creo que tengo una familia hermosa. No solamente mi familia más nuclear, sino que mi entorno, mis hermanos y mi papá. Somos una familia muy pequeña. Nos apoyamos en todo. Tengo trabajo. He tenido trabajo siempre. Mi marido también. Tenemos salud. Unos hijos que están como bien encaminados. No, yo soy una agradecida. Soy una agradecida. Sí, creo que la felicidad son instantes. Uno no puede ser feliz todo el tiempo. Son momentitos. Y creo que sí, estoy muy agradecida de los amigos que tengo, del jardín que tengo. Tengo un jardín hermoso en el que yo me puedo relajar metiendo las manos en la tierra. ¿Te gusta meter las manos ahí en la tierra y jardinar? Mucho, 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 mucho. Sí, es un, como que he ido descubriendo que tengo un poquito de claustrofobia, siento yo. ¿Verdad? Entonces necesito como el aire, el espacio, la naturaleza. Y tengo un jardín, no muy grande, pero muy, muy bonito. Y me relajo profundamente cortando, podando, rajuñando las manos. Ay, qué rico, sí, es lindo eso. Sí, 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 me encanta. Oye, Pao, y hablando un poquito de eso, ¿tú eres, ponte tú, una mujer insegura? Ahora que me hablaste, ponte la claustrofobia y todo. Yo creo que sí. O sea, lo he ido superando. Es heavy, Pao, porque, que me digáis eso, porque pareciera todo lo contrario. Te ves una mujer, que yo dije cuando partimos, eres una mujer tan como elegante, que tienes un garbo, que eres, uno desde fuera te ve como una mujer muy segura. Como una esfinge, como dice la coquita Aguasini, a la que le mando un beso enorme. Que estuvo aquí con nosotros el otro día, la coquita también. Eres tan hierática, me dice, como una esfinge. Sí, yo creo que uno proyecta ciertas cosas y es de otra forma. Yo, indudablemente, que soy una persona que va con miedos por la vida. Y solamente con las personas con las que tengo más confianza, me entrego y puedo ser yo. Pero no considero que sea necesario andar de, como de too good to be truth por la vida, ¿cachai? Como, entonces, soy más bien seria, más bien seria. Y yo creo que ahí, claro, escondo mi inseguridad. No soy maleducada para nada. Siempre voy a saludar. Voy a tratar de hacer alguna pregunta interesante. Me voy a despedir. Voy a seguir como las normas. En ese sentido, soy como muy educada. Muy hija de la dictadura también. Tiene que ver con eso. Como hay un temor atávico, así, como a romper las reglas. Y yo creo que eso, entre mi colegio, que era un colegio bastante como riguroso, y el país en el que vivíamos en ese momento, me hizo una persona como insegura y en eso, como con temor a romper las reglas. ¿Te importa como el que dirán? No. ¿No? No en confianza. No sé. A ver, ¿qué es el que dirán? No sé. Yo creo que antes me complicaba más. Porque uno tenía menos años en esto. Y como que la farándula se tomó en un momento el segmento de las teleseries. Y como que empezaron a farandulizar el oficio de uno. Y como yo siempre he estado trabajando en televisión y en teatro al mismo tiempo, me parecía como muy raro. Entonces, eso me ponía muy insegura, esa sensación. Y me pone hasta el día de hoy. O sea, bueno, te lo pueden decir algunas personas. Si es que de los chicos que hacen como periodismo de este farandulero, creo que queda muy poco. Sí, ya parece que es poco. Pero el otro día, por ejemplo, me encontré con una chica que estaba haciendo la práctica, al parecer, de un programa de farándula. Y que yo salía del teatro y me preguntó algo. Y yo tengo, hace unos años, ya acuñé una frase. Yo no doy cuñas. Pero que no doy cuñas. Por favor, no doy cuñas. Puede ser insoportable. Y si lo ponen 30 veces en un programa de farándula, claro, pueden decir, oye, la pago que espesa. Pero en el fondo eso es por inseguridad. Porque es inseguridad porque me empieza a dar rabia. Como, ¿qué te importa? ¿A quién le importa? Hablemos de otras cosas. Es que de repente, claro. Es que de repente está. Ahí sí me importa el que dirán. Porque uno trataría como de decir, oye, no, pero es que en realidad yo venía, mira, yo venía saliendo de una obra maravillosa que estoy haciendo en Teatro Nescafé. Y veníamos tan contentos porque entonces me encontré al frente con unas chiquillas que son de mi fan club y que me traían un regalo. Entonces esa irrupción me molestó. Esa cosa invasiva. ¿Cachai? Me molestó, me invadió. Pero no, tampoco puede empezar a explicar. Esa sensación va por dentro y ahí. Claro, que uno se queda como con la sensación de que fue súper mal interpretado o no entender el momento. ¿Sabes qué cara puse? Porque tengo una cara hierática bastante fuerte, como que me transformo un poquito. Pero con respecto a la pregunta, soy una persona, ¿sabes qué? A las personas que quiero me encanta cuidarlas y darles amor y preocuparme de ellas sin ser invasiva tampoco, pero me preocupa, me preocupa. Me acuerdo de los nombres de los hijos, de las personas que conozco. Sé si la mamá está enferma, si los papás cumplieron 50 años de matrimonio. No sé, eso me gusta. Me gusta esa sensación humana. Y como uno trabaja en general durante muchos meses con la misma gente, sobre todo en el canal Mega, donde estoy yo ahora, uno va generando unas especies de familia que son de lunes a viernes, pero te veis todos los días, y en especial en las últimas teleseries que he hecho, que se han alargado y además he estado con personajes que graban mucho. Tú te ves todos los días, desde las 7 y media de la mañana hasta las 7 y media de la tarde. Entonces, y en el caso de Isla Paraíso tuvimos que viajar. Entonces, además, era una semana al mes de vernos todo el día. Que son heavy los viajes iguales. Se genera, claro, se genera una cosa como de cariño, de... Además, yo me hago la mamá de todo. Soy terrible. Soy un poco una de las más viejas que está en el elenco. Te lo juro. Porque hay mucha gente joven. No solamente los actores, sino que también los que trabajan tras cámara, los continuistas, los maquilladores. Son gente mucho más joven que uno. Oye, pero espérate, ¿y en los viajes salí a carretear? Poco. Pero igual te he mandado ahí algún carretín. Alguno, pero la verdad es que este viaje fue muy cansador. Entonces, no podía carretear porque llegaba a estudiar para el otro día. En general, a los otros chiquillos les tocaban algunos días libres. Entonces, carreteaban. Oye, hay harta gente que piensa así como que ser actor. Dicen, ay, como que fácil, que entretenido, porque están... Pero es mucho estudio. Mucho estudio porque uno trabaja mucho y después tenés que llegar a estudiar para el día siguiente. Y siempre eso es distinto. La gente pregunta, ¿cómo se aprenden tanto texto? Es una... Uno ya tiene una... Ya adquirió como una técnica. Sí, una fórmula, una técnica. Yo tengo memoria fotográfica, entonces necesito colores y necesito papel. Hay mucho actor que ahora usa este iPad. Ah, no, yo tampoco. Yo necesito papel, entonces marco con plumón, la leo dos veces, ya más o menos. Es una técnica. Y para el teatro, que también te dicen, pero ¿cómo te aprendiste tanto texto? En teatro en general uno ensaya por lo menos dos meses. Ahí es distinto. Entonces estáis repitiendo y vais fijando los textos también de acuerdo a los movimientos. Entonces, es más fácil. Ahora, claro, para ser actor no podís estar carreteando todo el tiempo porque el instrumento es uno. Todo el mundo cree que uno carretea mucho y uno no carretea. Sí. Ahora. Carretean, carretean. O sea, yo sé una historia tremenda, pero cuando éramos más jóvenes, Cata. ¿Tú tenías tus historias, Pao, de carreta? ¿Tú también tienes tu historia? No, yo ni un año. Pero yo no sé por qué me meten a mesa y te estoy preguntando. ¿Perdón? No, por supuesto. Yo se estoy preguntando. Yo ahora soy una señora mayor que ya no puedo dormir poco. Entonces, en el fondo éramos con Melo, Pancho Melo, y yo nos quedábamos en el hotel. Tu tito. Los viejitos, con las chiquillas de continuidad, que eran como las más fome, o que tenían mucha pega. Y ahí nos quedábamos nosotros. Y los cabros. Dándolo todo. No, impresionante. Pero llegaban otro día. Claro, son muy profesionales. Muy profesionales. Bueno, eso es lo importante. También un saludo a todos estos cabros jóvenes que son como medio hijos míos. Qué entretenidos igual. Y los quiero tanto. Y me divierten tanto. A mí, ¿sabes qué? De las cosas que a mí me encanta, como de ser actriz y todo, tiene que ver con las relaciones que uno hace tanto para arriba como para abajo. Finalmente uno como que es amigo, no es como, ay, el niñito, o ay, el viejo, sino que uno tiene unos códigos y somos todos amigos y es como, es distinto. Sí, pero de repente estos cabros se sientan como en fogata y nos empiezan a preguntar cosas así, y nosotros como el Pancho Melo, como que fuéramos los viejos como así, de 90 años, así, bueno, en esa época, cuando estaba, te preguntan. Y de repente uno dice nombres de algunos actores que ya fallecieron o qué sé yo, y no tienen idea. O sea, googlealo, pues. ¿Cómo no vas a saber? No, no lo ves. Pero ¿cómo no vas a ubicar? No sé. Claro, cómo no. Qué atroz. Terrible. Pero es muy entretenido. Porque también así uno va haciendo oficio. Sí. Enseñando a las generaciones nuevas. Y uno retroalimentándose también como de estas nuevas generaciones. Porque para la actuación todo sirve. Sí, y a todo sirve. Y para manejar el teléfono celular, que lo decía francamente. Eso es como que uno se lo pasa y dice, ayúdame. Oye, Pau, cuando hablamos un poco de esta irrupción, me decía que ibais saliendo del Teatro de los Cafés de las Artes. Y hay una obra que tú estás haciendo ahora que a mí me gustaría que conversáramos. Porque además podemos invitar al público a que te vaya a ver hoy día. O sea, hoy a ser la invitación. Porque creo que es jueves, viernes y sábado. Jueves, viernes y sábado y se acabó. Pueden ver a Paola Bolpate. Se acabó. Sí, fue una temporada muy corta. Vivo por ella. Una temporada muy exitosa además porque ha estado agotado todo el tiempo. Oye, es que yo fui al estreno. Vivo por ella. Qué manera de reírme, pasarlo bien. Me encantó. Qué divertido. Nosotros también nos reímos mucho. Me imagino. Es muy entretenida. Además esa sensación que yo estaba ahí. Decía, ¿por qué? Si yo quiero estar ahí en el escenario. Yo quiero hacer eso. Muy graciosa. Es muy entretenida. La gente lo pasa muy bien. Es como una parodia un poco a una teleserie. A una teleserie, pero también exacerbado porque obviamente es en el teatro. Y claro, hay mucho gag y tenemos gente muy talentosa además. Y musical trabajando ahí como Urzúa, como Gabriel Urzúa, Gabriel Caña. El Caña, la Emilia Nollera, la Ignacia Baeza. Se llama Vivo por ella. Teatro. La Mariela Miñot, la Montse Bayarín. La Dayana Migo. La Dayana. Y además un grupo músico increíble. ¿Es una telenovela musical? Es tu telenovela musical. Que está inspirada en las teleseries como de época. Así como La Doña o como... Como La Quintrana. Como La Quintrana. Esa. Esa misma. Ahí. Vivo por ella. Yo soy Italia Pellastronza, la dueña del pueblo. La dueña del pueblo. Y ahí está Dayana Migo. Muy graciosa. Gabriel Cañas, Raffo, Monse Bayarín, Gabriel Urzúa, la Emilia Nollera. La Ignacia Baeza. La Ignacia Baeza y la Mariela Miñot. Muy, 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 muy entretenida. Yo la rey que te recomiendo. Además que tienen música, cantan en vivo. Hay músicos. Sí, hay una orquesta. Una orquesta. Una orquesta. Se canta en vivo. Se escucha muy bien. Oye, y tienen canciones, ponte tú, como de los italianos, de... En el fondo eso es... Laura Pausini, Eros Ramazotti. Está Luis Miguel. Está Shakira también. Shakira, Thalía. Muy graciosa. Es muy graciosa. Es muy divertida. Está Rafael Acarrada también. Sí, nosotros lo pasamos muy bien. Esta es una locura más de los contadores auditores que dirigieron y escribieron la obra. Son fantásticas. Y una locura más también de Cultura Capital, de Francisco Lagarría, que, bueno, junto a Caja Los Andes, los que permiten que se hagan estas cosas, estas enfermedades. Yo cuando vi la primera parte, que se llamaba Morir de Amor, me pasó lo mismo que tú. Y partí al escenario, o sea, al camarín, a decirle, yo las voy a reemplazar a todas. Y ahí, y Francisco entonces me invitó a esta segunda parte y ha sido una experiencia realmente... No, es que es notable. Bueno, le aprovecho de decir a Francisco que yo también voy a reemplazarlas a todas. Y la Cata canta. No, me encantó. O sea, ¿a dónde? Ojalá. Más que yo. Me encantaría. Sí, me encantó. Una pregunta. A ti tanto... Yo veo poca tele y telenovela, pero siempre a ti te veo de mala. Y ahora aquí también te veo como de mala. ¿Te dan más papeles de mala que de buena, por lo general? No, me han dado... Estoy hablando desde la ignorancia, pero siempre te veo matando a alguien. Sí, sabemos que desde la ignorancia. Lo que pasa es que... Tú te estás bien. Es que te veo siempre de mala. ¿Sabes qué? Los papeles como más icónicos, después de la cita Gustava de Aquelarre, que también marcó como un momento, que era una buena, buena, buena. Los... En Pituca sin Luca. En Pituca sin Luca era una buena, 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 que también... Y en el... O la que acabo de hacer, y La Paraíso, era una buena, buena, buena. Era monja también. Era monja también. Pero, claro, Consuelo Domínguez, que es la de Alguien te mira. No, la de... No, ¿dónde está Elisa? ¿Dónde está Elisa? Eva Zanetti también era buena. Era una... La mata, finalmente. Pero Consuelo Domínguez marcó como... Me marcó. Así como... Como que la gente me seguía en la calle, me decía cosas. Fue como fuerte. Fue heavy, así. Muy fuerte. Muy fuerte. Asesina... Porque eso hace cuánto? Hace 10 años, más o menos. ¿Y pasaba eso todavía en eso? Tremendamente, sí. ¿Y la Telecira que tú terminaste ahí en la sangre o no? No hay que ver. Claro, ahí... Consuelo Domínguez, que yo mataba... Maté como a 5 personas. Tremenda, tremenda. Yo lo pasaba increíble. O sea, me imagino. Pero, pero claro... De hecho, termina como reventando de la cara a alguien, me acuerdo. Sí, pues. Mataba a la... Ay, ¿cómo se llama? La secretaria, la Juanita, que la... Ay, no me acuerdo. Ay, Bárbara Ruiz Tagle. A la barbarita, mi guachita, que la vamos a tener aquí en... Tiempocito más. Sí, pues entonces la gente se acuerda de ese personaje mucho. Y ahí como que me mezclan y dicen, ah, es mala. Pero en realidad, he hecho... Bueno, lo que pasa es que también, perdón a nuestros pecados, hacia Ángela Burnley, que no era mala. La pobre era alcohólica y estaba enamorada del malo, que ese sí que era malo. Y entonces le seguía la mena en todo, pero básicamente Ángela era una víctima, sentía yo. Absolutamente con respecto a la época. O sea, se la jugaba enormemente por un hombre que no la quería. Qué heavy eso. Y sí, pues. Entonces, claro, son como... La mala. Ay, Ángela, más. Somos todas Ángela porque la mina chupaba un poquito más. Pero... ¿Por qué? Solo chupaba un poquito más porque... Pero ella... Se volvía media mal y media pesada, estando curada, digamos. Sí, pero estuvo siempre... ¿Quién no? ¿Quién no? Con unas piscolas. No, siempre preocupada de sus hijos, en fin. Bueno, no sé. Pero aquí hago una mala como... Italia Blastronza está sacada de una mala de Cuna de Lobos. Es media como quintral. Es media como quintral. La media... Sí, es como entre la Úrsula y la Sirenita, porque también trabaja como... También trabaja como con la magia. Sí, pues. Tiene la magia de su lado. El amante este es mago, pero ella lo tiene como medio hechizado. Ay, qué bueno. Y... No, a esa mala... A esa. Claro, Cuna de Lobos, sí. Cuna de Lobos. Es como un homenaje. Mala. Esa es mala, mala, mala. No, esta es una mala... Es mala, mala, pero divertido. O sea, se pasa muy bien. Se pasa muy bien. Y claro, el parche en el ojo es una idea de los contadores, que obviamente... Muy difícil trabajar con un parche en el ojo. Sí. Claro, no tenés toda la visión del... No tenés nada, y si nada más estáis en cámara negra, como en el caso de nosotros, tenís las bambalinas con los afores en negro. Sí, no la había pensado. Es mareador, horrible, pero bueno. Ahí estáis. Pero trato de hacerlo lo mejor posible y lo paso increíble. Sobre todo con esa señorita de ahí, Dayana Milla. Con la Dayana. Que es una talentosa. Bueno, todos. Son todos talentosos, lo hacen increíble. Sí. El Gabo. La Monse. Sí, está todo bien. Para los chiquillos que están escuchando esta catarsis, les prometo catarsis. Les prometo catarsis de verdad. No, en serio. Me pasa que se cuestiona mucho el teatro comercial, el no comercial, el teatro serio. Siento que el origen del teatro tiene que ver con hacer catarsis, bueno, en los griegos, absolutamente. Y luego se fue generando un espacio para que el espectador como que saque, saque, grite, se ría, aplauda o tire tomates. Y siento que en esta obra pasa un poco eso. La sensación, así que tuviste tú, de como quiero estar allí en el escenario, pasa un poco eso. Es una catarsis colectiva. Uno puede cantar, puede gritar, el público reacciona con, ah, oh, uh. Y eso es, nadie les pone un cartel para que lo hagan, sino que la gente está realmente concentrado, perdón, muerto de la risa. Cagado de la risa. Cagado de la risa. Y nada, y después te va y como con unas ganas de irte a tomar un chopito o a... Al karaoke. Porque va y prendío, porque las canciones están en nuestro inconsciente, bueno, para los más viejos, en nuestro baúl de recuerdos. Y para los jóvenes, claro, son como las canciones que escuchaban sus papás en las teleseries. Así que absolutamente recomendado. ¿Y tú cantás? Eh, voy a tomarme la libertad de no responder esa pregunta. No, y te voy a hacer spoiler, po. No, pero es que es muy gracioso, porque hay demasiado. No hagas spoiler, Cata. Yo canto un poco. Pero admiro mucho a la gente que tiene linda voz. Eso podría haber sido yo, creo, o no. Me hubiera encantado. Si no hubiera sido actriz, haber sido cantante. Ah, yo también, siempre lo digo. Pero tipo folk. Yo hubiera sido fome, así como de guitarra de palo, como... Yo creo. Ah, no, yo creo que hubiese sido así como... Como Shakira. No. Sí, Cata, sí. No me da. No, no, a mí tampoco me da, pero... ¿Cómo ahora? ¿Qué querés decir? ¿Qué? ¿Se te ocurrió la idea? Estoy diciendo, claro. Sí. No, siempre he pensado así como tal... Yo creo que hubiese sido más pop. Más pop. ¿Mierda en el donde? No, no. Como... ¿Baladista? Me hubiese gustado tener... Yo creo que un grupo así como Soda, ¿cachai? Ah, más rockera. Más rockera. Sí, pero rockera pop, no sé. Rock argentino. Como Garbage. ¿Un Garbage? No sé, porque como... Y como... Sí, como... Sí, canciones como más... Más tranqui, ricas, ¿cachai? Así como... Como rockera soft. Como rockera soft. Sí. No, yo hubiera sido de la guitarra de palo. La guitarra de palo, sí. Pero eso en otra vida. En otra vida... No, eso no pasó ya. No, ya no pasó. No, ya aquí tampoco. No tuvimos ese talento. No tuvimos ese talento. No tuvimos... No sé, yo... No, no tuvimos ese talento. No. No. Siempre he pensado eso quizás como... Que interesante sería poder... Dar vuelta al tiempo. O sea, irse para atrás y ver los momentos en que uno tomó las decisiones y quizás... ¿Cambiar alguna decisión? Cambiar. ¿Cómo sería? ¿Cómo sería el... ¿En qué habríais terminado? ¿Sabes qué? Bueno, a mí me pasa eso también. Es heavy. Pero creo que... Yo creo que lo único que de repente... Yo digo... Claro, si cambiara algo... No estarían mis hijas. No, por supuesto. No, ¿cachai? Como... Claro. Pero eso, porque si uno supiera que... Pudiste haber cambiado algo, pero ciertas cosas que para uno son absolutamente importantes, ¿seguirían estando? No. ¿Cachai? Es que no, po. No, po. Es como el efecto mariposa. Es el efecto mariposa. Obviamente que no. Por eso yo digo, tener una maquinita en el fondo que quizás me mostrara un video. No es que yo quisiera cambiar, porque evidentemente que, como dice Felipe Castro, mi marido, por ejemplo, yo nací en el país equivocado, porque yo debería haber nacido en Nueva York y estar en Broadway, que posiblemente, pero yo no... él no me habría conocido a mí y no tendría más lo maravilloso que tenemos. Entonces, yo no digo ese tipo de cambios, sino que a lo mejor tener una especie de maquinita video en que uno pudiera retroceder y decir, a ver, así como esos juegos de los Sims, esos juegos en que uno les inventa una vida, a ver, y si este con estas características hubiera tomado esta decisión, ¿qué saldría? Y como venlo, ¿cachai? A mí me encantaría poder verlo. Sería muy entretenido. Porque además, claro, hay cosas de las que tú te arrepientes, como de... No lo sé, no. De arrepentirme, no. Creo que no. He sido siempre como bastante chapa delante y valiente. Estudié actuación en un momento en que nadie estudiaba actuación. Y era como sin saber mucho, sin tener mucho conocimiento. Entonces, no es que me arrepienta, pero creo que, por ejemplo, si yo no hubiera entrado a actuación con el puntaje que entré y la prueba especial, y hubiera sido uno de los failes, así como el número 35, que no entró. ¿Qué hubiera hecho? Entonces, digo, a lo mejor hubiera estudiado diseño teatral o hubiera estudiado... Quería estudiar como restauro, o sea, historia del arte y después dedicarme a la restauración. ¿En serio? Como esas eran mis posibilidades. ¿Qué sería? ¿Qué sería? No sé. Me hubiera gustado mucho estudiar diseño teatral. Es heavy, Pau, porque, bueno, tú tenés harta como motricidad fina, ¿no? Sí. Y hubo una época en que yo te conocí y que, de hecho, yo adquirí. Tengo unas fotos preciosas tuyas. ¿En serio? Que me reserviste de modelo, ¿sí? ¿Te acuerdas? No. Que hicimos una... Sí, hicimos unas sesiones de fotos con la ropa de la tienda y... Bueno, es que la Pau diseñaba ropa, hacía... Tú la cosías y no. Sí, cosíamos nosotros y mandábamos a coser algunas cosas y... Diseñaba ropa muy bonita. Y enchulábamos cosas. Increíble. Y, bueno, por eso yo adquirí algunas cosas. Ay, no me acuerdo de haberte servido modelo. Quiero las fotos. Sí, por supuesto, por ahí las tengo. Quiero las fotos. Oye, ¿y no seguís haciendo eso? No, es como que el retail mata a los pequeños empresarios. Bueno, era mucho trabajo. Pero igual es algo súper de nicho, de gusto. Sí, absolutamente. Es algo muy especial, es muy distinto. Creo que ahora está más de moda, que esta cosa como más de salvemos el planeta y volvamos como al barrio. Podría tener más impacto ahora que en la época en que estuvo. Yo trabajaba con mi hermana, Caterina, en eso y comprábamos las telas y mandábamos a coser algunas cosas, otras las cortábamos, nosotros las cosíamos, nosotros las enchulábamos. Pero hay que tener... A ver, como ganas, no somos muy buenas comerciantes ninguno de las dos, lo hacíamos por unas ganas locas de crear cosas, chora. Y claro, y las amigas como que te empiezan a ver rebajas y pucha una polera, pero está 12 lucas y pensar al encuentro en, no sé, en 6. Y sí, evidentemente. Pero claro, ahora como que vino un redescubrimiento de lo artesanal. ¿Te gustaría retomarlo? Ay, qué visita más linda tenemos aquí. Ah, no. Bueno, vamos a tener que saludar al Big Boss. ¿Cómo estás? Hola, Big Boss. ¿Tenés al jefe? Tenemos aquí. Qué miedo. Nunca me ha tocado él como galán. Es bastante más joven que yo, pero... Alguien podría inventar algo porque lo encuentro guapísimo este cabro y talentoso que les cuento. Sí, ¿ah? Imagínate. Oye, bueno, ¿te gustaría retomar? No lo sé. Me encanta la moda, me encanta... Tienes muy buen gusto, eres súper como especial, como... Sí, soy igual, soy rara, soy rara. Me gusta vestirme raro, me gusta ser de... Tenía una onda... Sí, pero ser distinta, ¿no? Siempre, distinto. Como mis hijos, cuando eran más chicos, me decían, mamá, ¿por qué no te viste como bien normal? ¿En serio? Sí. O departía el pelo, a mí me gusta mucho el pelo corto. Es que te queda súper bien. Sobre todo Simón quería tener una mamá con pelo de princesa, como lo tenían todas las mamás de su compañero. Y entonces me decía, mamá, déjate crecer el pelo. Yo, no, mi amor. Es que a ti te queda muy bien el pelo corto. Ese es una... ¡Ay! Tiramos flores todo el rato. No, pero es que es verdad, porque no a todo el mundo le queda bien el pelo corto. Me gusta, me gusta el pelo corto. Y también me gusta, por eso te digo, como los accesorios. Te queda increíble. No soy capaz de vestirme normal. O sea, no me puedo poner un blue jean y un suéter. No. No. O sea, si me pongo el blue jean, me tengo que poner un vestido encima, como que un pedazo, un suéter largo y un... Algo, algo distinto. O colores raros. Algo que siempre le estoy diciendo también al Felipe y a mis niños, ustedes avíseme cuando ya esté patética. Y cuando estoy patética, me dicen así, mamá, estás demasiado joven. Qué heavy es eso. Pero es que yo creo que también es como uno se siente, es terrible como esta sensación de... Yo creo que uno lo va sintiendo igual. Por eso, ahí me da lo mismo. Como lo que me preguntabas tú, si me importaba mucho el que dirán, en ese sentido me da lo mismo. Yo creo que uno tiene que estar y sentirse cómodo, como uno quiere. Un poco es un disfrago. Me acuerdo hace un tiempo, mi hermana me decía, pero ¿cómo querés que no te miren en la calle si andáis con un gorro? Bueno, ¿cuál es el problema? Quiero andar con un gorro. Y la gente igual me va a mirar. Pero claro, me decía, o sea, a lo mejor no saben que eres tú, pero después ven el gorro y después te miran y... Y bueno. Como que uno tuviera que tratar de repasar. Siempre sigo un poco así, como un poquito panqueta en ese sentido. Como que me gusta... Romper un poquito ahí. Pero es poquito. Ya que no uso escote, ni uso cosas pretas, me gusta romper el esquema desde el otro lado. Buenísima. Oye, mira, te voy a leer otras cosas que no han llegado. ¿Puras cosas lindas? Sí, bueno, aquí yo leo nomás. Yo no he visto nada antes. Bueno, yo por eso en mi Instagram tengo pura gente que me cae bien, para así leer puras cosas lindas. Alex Molina dice, lo conocí hace años y es un gran profesional y mejor persona. Me imagino que estará hablando de Felipe Castro, me imagino. Sí, o de mi papá. O tu papá. ¿De qué hablamos? Ah, verdad. Alex, acláranos. Pero muchas gracias en todo caso. Ponga el ajito, dice, yo sé lo que falta. Cerezas. Ah, nos van a traer cerezas. ¿Cerezas? Me encantan las cerezas. Eduardo Tatamachín, dice, la suavidad con que habla Paola Volpato. Ay, Tatamachín, hola. Ay, ese es como... Guau, ¿te gusta la suavidad con la que hablas? Ponga el ajito, dice, cualquier cosa que hagas con gusto sale natural y fácil. En mi caso, que soy del rubro agrícola, se nota, los que están por otras razones y no la principal, que es que te guste. Obvio. Alex Molina, dice, ya, pero que Paola no. Spoiler, justo la quería ver el fin de semana. Ja, ja, ja. Anda, Alex, anda. ¿Tú la que estás? Alex Martínez, no. Sin nada, si era una pregunta de la vida, nada que ver. Alicia Martínez, dice, hola, bellas. Llegué a la colita. Grandes personajes, gran actriz, amorosa, simpática, Paola. Eso, muchas gracias. Oye, Pao, estamos pasadísimos. Estamos pasadísimos, lo hemos pasado, increíble, hemos hablado de muchas cosas. Uno aquí se siente como en casa, además encima llegó Zabaleta. Imagínate, el regalito que te tenía. Sí, el medio regalo. ¿Te gustó? ¿Te gustó el regalo? No, lo pasé a ocho. Sí, Zabaleta me encanta, pero también me gusta a Rudolfi, que le quiero mandar un saludo. El nos está aquí en Chile en este momento, está de vacaciones. Qué rico. Y otro saludo a mi gran amigo Pancho Melo, que está a punto de estrenar. Estrena hoy día. Estrena hoy día. Mañana. Hoy día. Mañana, pues, jueves, miércoles, no sé. Bueno, un mierda mierda para ustedes, Pancho y Dani y Franca, que están en la misma obra. Y nada, un saludo a todos los, un saludo a toda la people. Un saludo a toda la people, sobre todo a las RPA, las chiquillas, mi... ¿Quiénes son las RPA? Ridículas, pero adorables. Un club de fans que tengo yo, maravillosas, unas chicas encantadoras, super power, que además llevan unas cuentas increíbles, llenas de fotos maravillosas, me están recordando todo. Van, me apoyan, van al teatro, hacemos actividades como sociales, son lo mejor. Y son unas ridículas, pero adorables. Así que también un saludo para toda la people y para las RPA. Las RPA, buenísimo. Oye, bueno, hoy día estrena Pancho Melo y estrena Álvaro también. El Horacio con el Néstor Cantillana, con la Mazateque. Pablo Schwarz. Ese es un teatro serio, vayan a verlo. Eso sí que vale la pena, chiquillos. Gonzalo Muñoz Lerner. No tú Gonzalo Muñoz Lerner. Mierda, mierda, para ellos también. Y tú echa la invitación entonces para recordarle. La invitación, Vivo por Ella, Teatro en Escafé, 8 y media de la tarde, jueves, viernes y sábado. Vayan a la página, compren su entrada porque de verdad se agotan. Y está muy buena. Y está muy buena. Y además son las últimas tres funciones. Últimas tres funciones. Luego tenemos funciones solamente en Arica, en Punta Arenas y en Frutillar. Así que vayan a ver Vivo por Ella. Vivo por Ella, además con teatro. Pao, imagínate cómo te agradezco que hayas estado aquí. Nos pasamos de puro gusto y entretenida. Me parece fantástico. Muchas gracias. Muchas gracias a ti y a todos los Z por la invitación. Vale. Muy bien. Y chiquillos, por supuesto, los dejo invitados para que nos juntemos el próximo lunes aquí en www.rm.org. Radio Z.cl. Este es Catarsis. Muchos besos para todos. Chao. Bueno. Muy bien. Chau. No. 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 ¡Suscríbete al canal!